En el día de hoy vamos a estar jugando con la duquesa de dagas, con la nueva tropa de torre. El objetivo de este vídeo es que entendáis cómo funciona y que os dé unos consejos para que podáis sacarle el mayor rendimiento a esta nueva tropa de torre. Como mazo de duquesa de dagas tengo un golem, luego os explicaré el por qué. Voy 8-1 en gran desafío, espero poder conseguir las 12 victorias. Como siempre, dejaré por aquí un mazo contra el que ganas y otro contra el que pierdes. Ahora mismo estarás viendo en pantalla la encuesta que tienes disponible para votar en los comentarios y poder decidir cuál es la carta que jugaremos en el siguiente vídeo. Así que recuerda ir al apartado de comentarios que yo me voy ya con la primera partida del vídeo. Primer rival por aquí, también lleva duquesa de dagas como tropa de torre, esto va a ser gracioso. Espero que la duquesa de dagas no esté tan rota como el ariete evo que empujó ayer a la miniatura. No sé a quién se le olvidaría poner la miniatura del vídeo, no os voy a decir quién soy. Vamos a esperar porque de momento no tenemos la mejor rotación de la historia. El objetivo de este mazo de golem es en el por 1 de elixir poder poner recolectores, empezar a generar esa ventaja de elixir que podamos aprovechar en el por 2. Primera cuestión, Bale, ¿por qué entre todos los mazos que puedes utilizar te has decantado por jugar un golem con esta tropa de torre? Por cierto, increíble la activación con la bandida. Mirad, llevo golem con la duquesa de dagas porque desde mi punto de vista los beatdown, los mazos pesados van a estar bastante fuertes con esta tropa de torre. Me explico, imagínate que juegas golem o que juegas sabueso de lava, incluso gigante, pongámonos en esa situación. Mirad cómo trata de aprovechar el rival que la tropa de torre es un poco débil contra acumulación de unidades. También os digo que no creo que sea lo más interesante. Vamos a poner la sanabra por aquí, más que nada por si utilizaba guardiana. Imaginad que vais a hacer vuestro ataque con sabueso de lava. Los rivales muy difícilmente os van a poder presionar por la línea contraria. Os explico el por qué. La duquesa de dagas es una tropa de torre que hace mucho daño de forma rápida. Una vez gasta sus dagas, sinceramente no sirve para demasiado. Pero cuando tiene esa barrita amarilla al máximo es una locura. Entonces vas a poder tirar sin ningún tipo de miedo tu sabueso de lava. Porque si quieres presionar por la otra línea, a lo mejor con un mini peca, el mini peca será completamente desintegrado. Luego, también jugamos una carta pesada, en este caso el golem, porque los rivales llevan duquesa de dagas ya que se está utilizando un montón. Pensad que esa duquesa de dagas le va a hacer bastante daño en el comienzo, mientras tiene esa barrita amarilla full al golem, pero después no podrá hacer absolutamente nada. Por otro lado, tenemos cartas como la sanadora y cartas como los bárbaros que también van a ir bien contra esa duquesa de dagas. Los bárbaros para meter presión quizá por la otra línea y formar un ataque doble. Y la sanadora porque una vez esa tropa de torre gaste la barrita amarilla, se va a estar curando, se va a estar curando y va a ser prácticamente un bucle hasta que consiga tirar la torre o eliminarla si es que tiene muchísima vida. Como veis, se ha estrellado contra el golem, le ha hecho un montón de daño, pero después no hay forma de poder acabar con él. Otra cosa interesante, este mazo tiene recolector. El miner sabemos que es un counter de recolector si no podemos proteger, pero es que teniendo duquesa de dagas en la torre y metiéndole un daño tan heavy a ese miner de primeras, no vamos a necesitar siquiera proteger a nuestro recolector que ya quedará con vida para poder generarnos esa ventaja de elixir. Metemos por aquí el tornadito para enganchar las unidades que vaya utilizando el rival, a ver si le tiramos la segunda torre que sinceramente tiene pinta de que le van a caer las tres. Lo siento Bubu, así es el golem champán y así es la nueva tropa de torre, dentro segundo rival. Algo también muy positivo de este mazo es que tenemos el tornado, entonces si nos viene una unidad que tenga una vida decente, podemos meter un tornado que la atrape aquí al centro de la arena porque pensad que las dos duquesas de dagas le estarían haciendo un montón de daño y prácticamente desintegramos casi cualquier unidad. De momento ponemos por aquí la guardiana para protegernos de ese caballero y de ese mago de hielo. No tengo el recolector a la vista así que me tocará esperar. De momento voy a ir ciclando con las cartas de mi mazo que tienen evolución para poder disponer de esas evoluciones lo antes posible. Aquí de normal defenderíamos con una princesa de torre o con un cañonero, con una duquesa de dagas como veis no hace falta porque mientras tiene esa barrita amarilla al máximo es Jesucristo. Algo que intentan los rivales es poder baitearte como habéis visto con cartas como el barril de bárbaros para que tu duquesa de dagas gaste toda esa barrita amarilla y luego hacerte el ataque real, en este caso con el baby dragon y con el cementerio. Nosotros vamos a poner recolector, supongo que a este recolector le querrá meter veneno. Al menos es lo que yo haría, no dejaría que un golem me saque ventaja de elixir teniendo cementerio. Ahí está el venenito. Llegados a este punto nuestra siguiente jugada va a ser utilizar un golem desde atrás. Tendremos que ciclar el dragon y la sanadora si queremos llegar a algún sitio con el ataque. Tenemos también el principito disponible y los borros por si aparece un cementerio. De verdad que qué gusto da tener la duquesa de dagas con la barrita amarilla al máximo. Es que desintegra cualquier unidad que vaya pasando por ahí. Digamos que es como un principito pero al revés. El principito conforme más disparos hace más peligroso se vuelve. La duquesa de dagas cuanto más dispara menos peligrosa se vuelve. Tiramos por aquí el principito. Voy a ver si pone barril de barbaros. Yo calculo que sí. Vamos a esperar, esperamos, esperamos. Por cierto tiene Tesla en un splashyard. No es lo más habitual del mundo. Voy a ir poniendo ya la sanadora por aquí. Voy a ir poniendo mi dragón eléctrico. Pensad que la torre es como si la hubieseis inhabilitado. Digamos que es como si hubieseis tirado un hielo sobre su torre. Una vez llega esa barrita amarilla al final prácticamente no recibe ayuda del rival de su torre. Vale, ha gastado el venenito. Vamos a poner por aquí nuestro... Bueno, no, no sé si gastó el veneno o el tornado. Me he perdido un poco. Ponemos el recoditor de elixir pero juraría que el veneno había aparecido en defensa. Tenemos las dos duquesas de dagas con la barrita amarilla. O sea que podemos tirar el golem tranquilamente. Ahí viene el siguiente veneno que no creo que sea el momento para utilizarlo. O al menos cuando yo te estoy armando mi push con el golem. Voy a poner el principito lo primero para que mi rotación empiece a ser de tres cartas. Aquí voy a gastar el dragón eléctrico arriba y los bárbaros abajo para poder limpiar la acumulación de la arris. La sanadora, tirad la última unidad porque pensad que vais a aprovechar ese daño... Bueno, esa curación de caída en este caso para poder salvar alguna de vuestras unidades. Nos llega hasta el veneno. Volvemos al recoditor. Hay que ser realistas y saber que ese ataque no va a llegar a ninguna parte porque nuestras unidades habían sido bastante dañadas. Supongo que volverá a hacer ataque al puente. Al menos eso es lo que yo haría con caballero y con baby dragon. Algo bastante positivo de esta tropa de torre para el rival es que contra un caballero evo probablemente sea lo peor que vayáis a ver en vuestra vida. Gasta las dagas, no le hace casi año y después no lo va a eliminar nunca. También está bien para él tener cementerio porque la duquesa de dagas cuando vacía esos disparos prácticamente no va a poder defender ni a los esqueletos. Tiramos principito por aquí, tornado que no ha tenido mucha lógica. Nosotros seguimos con la misma, quedando los intercambios al puente, poniendo nuestras unidades que peguen aire para poder acabar con el baby dragon. Y cada vez que nos da hasta el veneno vamos poniendo otro y otro recolector. Llegar a un punto donde le saquemos tanto elixir que podamos ganar la partida tranquilamente. Vale, creo que aquí lo más óptimo es poner los bárbaros, así voy ciclando la evolución. Me da igual que tire el veneno, no le va a sacar rentabilidad porque ahora en el counterpush quiero ver yo cómo va a defender todo. Le va el golem, le va la sanadora, le va el principito, le va el dragón eléctrico, tenemos la descarga evo, él no tiene la tesla evo. Ojo porque este ataque puede ser bastante top. Tiramos la descarguita por aquí para poder enganchar a la torre tesla. Ahora metemos un tornado para juntar las unidades, otra sanadora para que empiece a curar a todo el mundo. Vamos a meter el dragón eléctrico que sinceramente es lo que más le molesta a esos mazos. Y ahora que ya ha pasado el veneno colocamos los barbaritos. La tropa de torre amigo no te ayuda demasiado, si aparece un baby dragon le podríamos poner un tornado. Miralo, ahí tenéis al baby dragon, le metemos tornado y lo enganchamos para que el dragón eléctrico le vaya haciendo daño. Otra sanadora, otro dragón eléctrico, amigo te quedaste sin torre, perdió las dagas hace un rato y ya no se puede defender de ninguna manera. Doble dragón eléctrico, sanadora, bárbaros, tornadito, otra sanadora si queréis que esta partida ya lleva más que ganada por lo menos unos 40 segunditos. Descarga, le va a pegar el bárbaro, se le cae la torre y nos vamos con la sillón de partida del vídeo. Como veis me podría acostumbrar a jugar duquesa de dagas con mazo de golem. El rival también la lleva como tropa de torre, todo el mundo la está utilizando, por eso os digo que este mazo funciona bastante bien. Con esta rotación poco se puede hacer, lo mejor sería tirar bárbaros porque podríamos disponer de los evolucionados en la siguiente rotación. Nuestra siguiente carta es la sanadora y no el recolector. Así que oye, tocará esperar, es una buena rotación para esperar de todos modos. Si nos pone caballero ya ponemos los bárbaros, le sacamos algo de rentabilidad y los siguientes serán evolucionados que son realmente los interesantes. Entonces, sigo sin ver mi recolector a la vista. Mi rival lleva Tesla Evo, podría poner algo para traer a la torre Tesla, pero sinceramente no me apetece mucho. Voy a poner la sanadora desde atrás y con esto vamos ciclando un poquito más porque lo importante aquí es poner el recolector de elixir. Creo que lo mejor va a ser poner el dragón eléctrico que vaya reseteando constantemente a esa ballesta. En este caso puso un muy buen tornado, que eso es algo bastante útil. Si tienes un mortero o tienes una ballesta y juegas tornado, la duquesa de dagas va a desintegrar muy rápido a la unidad si la acercas a tu lado de la arena. Bastante buena la jugada del señor Melna. Por eso creo que vamos a estar en un meta también donde sea interesante, si se pone muy de moda la duquesa de dagas, jugar cartas como la ballesta o como el mortero. Porque con las dos cartas desde el puente, esa duquesa de dagas queda inhabilitada. Vale, tienes cohete, tienes Tesla. A ver, yo creo que montándole un buen ataque, una vez esté el golem tanqueando a la duquesa de dagas y gaste esa barrita amarilla, lo va a tener difícil para defender. Lo malo es que ya nos ha hecho un daño considerable. Lo bueno de esta tropa de torres es que tiene bastante, bueno, bastante no, pero tiene un poquito más de vida, unos 200 más de vida que la torre de princesa. Y eso, sinceramente, se agradece bastante. Creo que aquí lo más óptimo es, dragón eléctrico, bárbaros, tengo la descarga de Evo, no creo que me pueda salir mal esto. Tu duquesa de dagas no tiene la barrita amarilla full, o sea que el intercambio está más que ganado. Y lo siguiente, la verdad, sería poner un recolector, pero de momento no lo tengo a la vista. No me hace mucha gracia utilizar la descarga de Evo aquí, pero creo que va a ser lo mejor para ciclar nuestro recolector. Que lo voy a tirar por aquí, no sea que en lugar de ponerme cohete, me quiera poner ballesta. Porque si me ponía una ballesta ofensiva me quedaba bastante vendido. No sé si te renta tirar ballesta ahí o cohete, sinceramente. Me llevo dos delixir, yo no pienso hacer nada contra tu ballesta. Necesito ir ciclando los bárbaros evolucionados, que por eso voy a poner por aquí mis bárbaros en modo normal y esperar un poquito. Porque sinceramente ahora está difícil poder hacer algo con la ballesta por ahí, con la Tesla Evo, saliendo todo el rato y stuneando mis unidades. Creo que no vamos a llegar a ningún sitio. Vale, otra ballesta del rival. Sanadora por aquí para bloquear. No sé qué hará con el tornado, no sé qué tiene en mente. Vamos a esperarlo un poquito. Creo que lo más óptimo es poner golem y evitar muchos problemas. Si mete tornado no pasaría nada porque tenéis descarga. Y con la descarga reicierais la ballesta, ya le vuelve a pegar al golem y se acabaron los dramas. Tiramos dragón eléctrico por aquí. Ojalá que me tire cohete. Ahí está, porque ponemos otro recoyector delixir y con la ventajita le podemos liar una guapa más adelante. Voy a tirar descarga para ir ciclando la evolucionada que me puede ayudar en el ataque definitivo del golem. Sanadora por aquí y creo que voy a esperar de nuevo al golem. Aunque metiese un tornado no le daría tiempo a matar a mi sanadora antes de que mi golem aparezca. Puede ser que te... Pensaba que ahora iba a meter un tornado porque no teníamos la descarga, pero ni mucho más lejos de la realidad. Dragón eléctrico por aquí. Ojalá le vuelva a tirar cohete. Yo voy a seguir con la misma dinámica. Quiero sacarle ventaja delixir todo el rato y forzarlo a que no sepa dónde utilizar su hechizo. Si en eliminar a las unidades o en frenar la ventaja delixir. Cualquiera de las dos situaciones a mí me resulta útil. Es más, le voy a meter el golem ya antes de que me tire incluso la ballesta como había sido en las dos rotaciones anteriores. Aquí creo que lo mejor es poner un dragón eléctrico. Que vaya eliminando al caballerito y nos acompañe en el ataque. Otro recolector y el próximo ataque tiene que ser el definitivo. Tampoco podemos esperar mucho más porque se nos acabaría la partida. Se nos iría el tiempo. Vale, siguiente golem. Tenemos la descarga evo disponible. Ya nos hemos quitado de la rotación a su Tesla evo y a su caballero evo. Y creo que lo mejor aquí, sinceramente, es el ataque a doble línea. Que también se tenga que preocupar de defender unidades como los bárbaros. Si no va a ser complicado poder llegar a algún sitio. Descarguita por aquí. El principito nos permite ciclar con tres cartas. Eso es algo bastante positivo ahora para llegar a la evolución de la descarga. Tiramos tornadito para acercar al mago de hielo. Tiramos sanadora. Tiramos descarga evo. Supongo que pondrá un cohete. No sé si le va a dar a todo, la verdad. Vale, al principito se lo ha dejado por el camino. Lo malo es que creo que aún así nos va a poder defender. Eso es lo que no me gustaba. El daño del principio que os he dicho que podía afectar bastante. De todos modos hay que seguir poniendo unidades. Porque en esta situación él se queda sin tropa de torre. Tiramos descarga. La idea era que el dragón eléctrico pudiese conectar sobre el mago de hielo. Y también sobre la torre. Pero como habéis visto estaba demasiado lejos. Buenas desfeas del rival. Buen daño inicial. Muy buena la jugada de hacer tornado. Para atraer a una unidad hacia su duquesa de dagas. Meterle un montón de daño. Y que no quede tiempo de reacción. Para que sigas defendiendo a la ballesta. Dicho esto nos vamos con el siguiente rival. Buen nombre el del individuo. Famacito. Vale esto ya me gusta más. Tengo el recolector de siguiente carta. Ya os digo no es matchup de ballesta. Pero el rival lo jugó bien en el comienzo. Y luego simplemente se dedicó a aguantar. Porque tenía la evolución de la tesla. Que te permite ganar mucho tiempo. Me la estoy jugando poniendo recolector. Vemos ya hasta los bárbaros. Los siguientes son evolucionados. Pero a ver como defendemos a la peca. Tengo dragón eléctrico. Tengo principito del cual podría aprovechar su guardiana. Pero no me gusta demasiado la situación. A los bárbaros no llego ni loco. Dragón eléctrico de momento por aquí. Lo bueno es que la duquesa de dagas le va a meter varios piñazos al peca. Y oye si se complica una defensa. Casi que te hago un tornado al centro. Y que la duquesa de dagas del otro lado me ayude a defenderlo. De momento voy a alejarlo por aquí. Creo que le voy a tirar... No. No creo que sea lo más rentable. No nos ha pegado la peca. Pero es que aunque nos hubiese pegado una vez no habría tenido mucha lógica. Tiramos por aquí la descarguita. Hay que eliminar ese principito a ser posible. La duquesa de dagas tiene bastantes disparos. O sea que a la guardiana del rival la va a estar desintegrando. Y su principito viene tan tocado que ni siquiera va a ser un problema. Tenemos los bárbaros evolucionados. Esto nos permite ahora controlar un poco mejor las defensas. Si viene con peca. Si viene con ariete. Con los bárbaros sebo. Deberíamos defender muy bien. Porque no mueren de bola de fuego. Y de todos modos la bola de fuego la tienen que utilizar en los recolectores de elixir. Pensando que ya le estamos llegando el intercambio al bomber. Una guardiana para tradear al fantasma a mi me renta. Así no me tengo que preocupar ni gastar ninguna otra de mis unidades. Ya tengo el gol en disponible. Pero sigue teniendo la peca. Quizá no es lo mejor enfrentarse hasta que llegue el doble de elixir. La brujita madre molaría matarla de descarga evo. Pero como veis no la tengo disponible. Confiamos en el dragón eléctrico. Y en un tornado que se supone deberíamos utilizar para acompañar. Una buena idea para ganar un intercambio. También puede ser alejar a las unidades de la tropa de torre del rival. Para con el dragón eléctrico y esa sanadora. Ganar el intercambio a la bruja madre y demás. Sin problemas. Vale descarguita por aquí. Recolector. Ya estamos en el doble elixir. Tengo la descarga de buen ciclo. Entiendo que aquí vas a poner bola de fuego. No te hace gracia que te saque elixir todo el rato. Tiramos sanadora que se quita de medio el fantasma. Y ahora sí estamos en la situación ideal para tirar nuestro golem. Descarguita evo para matar a la bruja madre. Bárbaro se evo por si nos cambia de línea. Básicamente hacemos esto ahora para evitar problemas. ¿Cómo vas a plantear la defensa? Porque si me tiras bola de fuego yo tengo otro recolector. De todos modos voy a separar bastante las unidades. Para que esa bola de fuego no tenga mucho valor. Y es más. Como no tengo intención de atacar por ahí. Porque mientras tenga la bola de fuego disponible. Limpiará todas mis unidades. Lo mejor es mientras estoy atacando pongo un recolector. Y así lo hago dudar un montón. Pensad que si ha gastado la bola de fuego. Ahora le puedo meter el golem. Tengo al principito por ahí. E incluso te podría presionar por la otra línea si quisiera. Con unos barreros evo. Pero de momento vamos a matar a la bruja. Con la descarguita evo. Y ahora sí seguimos presionando con el resto de unidades. Supongo que le gastará la bola de fuego a los bárbaros. Defender de otra forma no tiene mucha lógica. Te quedas sin fantasma. Y te podrías haber quedado sin bomber también más adelante. A ese bomber realmente no hay que defenderlo. A la peca tampoco. Porque tenemos un montón de daño en la tropa de torre. Aquí con un dragón eléctrico. Debería de ser. Ahí está. Suficiente para poder defender. La bruja madre es una carta que va bien contra la duquesa de dagas. Porque al final spamea a los puerquitos. Se quita de en medio a uno. Pero si vienen dos o tres. Ya la tropa se queda bastante vendida. Sana ahora para eliminar a la bruja. No sé si meterá a guardiana. No ha metido guardiana. O sea que tradeo súper sencillo. Aquí podemos meter descarguita. Acabamos con el bomber. Y volvemos a ciclar nuestro recolector de elixir. Cuidado ahora porque no están los bárbaros evolucionados en rotación. Y eso puede ser un peligro. No tiramos los bárbaros. Tiramos sanadora. Podemos atrapar a esa bruja con el tornado. Para ganar fácil el intercambio. Sin que interfiera su tropa de torre. Ya que no tenemos la descarga evo. Poder eliminarla de alguna otra manera. La descarga es simplemente para ciclar la evolucionada. Ahí viene el ataque tocho del rival. Con la peca por delante. Supongo que querrá hacer la bola de fuego de su vida. A mí te digo que no sé hasta qué punto va a poder hacer la bola de fuego de su vida. Por mucho que quiera. No. Definitivamente no es la bola de fuego de su vida. Utilizamos ahora la sanadora para curar a nuestro dragón eléctrico. Tornado por aquí para acercar a su bruja madre. Y espérate porque yo ya estoy pensando en hacerle el ataque con el golem. Ahí tiramos la descargita evo. Matamos a su bruja. Stuneamos al fantasma. Si mete la peca. Podemos desintegrar con los bárbaros fácilmente. Y espérate porque aquí hay un ataque clarísimo. Metemos guardiana. Nos va a proteger al principito. Y la duquesa de dagas encima ya pierde todos esos disparos máximos. Seguimos insistiendo. Seguimos insistiendo con la sanadora. Con el dragón eléctrico. Con la descarga. En el otro lado deberíamos de ganar el intercambio con los barbaritos. Pero de todos modos si os fijáis lo que yo estoy haciendo es ganar tiempo. Porque la partida ya se acabaría y no tendríamos que seguir defendiendo. Lo siento famacito. No eres el mejor jugador de mazo de peca. Dentro última partida del vídeo. Último rival por aquí. Tiene un perfil bastante picante. Y otro que lleva a duquesa de dagas como tropa de torre. ¿Qué está pasando con la duquesa de dagas? ¿Por qué está dominando Clash Royale? Vamos a poner descarguita por aquí. Hacemos un poco de daño. Algo también positivo de la duquesa de dagas. Que no sé si lo he comentado anteriormente. Me suena que no. Es que si tú pones un recordidor aquí y el rival te va a un miner. No tienes que defender al recordidor. Porque el miner será completamente desintegrado. Además. Algo que tú buscas en los mazos de vida. Es que cuando hagas tu ataque. No te presionen por la otra línea. Y los ciclos no paraban de meterte en minero, murciélagos y cosas así que te molestaban mucho. Y ya con la duquesa de dagas no va a ser un problema. Porque con descarga o tornado terminarías resolviendo todo. Principito por aquí. Supongo que llevas a hueso de lava. Sí. Tiene toda la pinta. No voy a meter ni siquiera a la guardiana. Voy a dejar al principito por ahí. Limpiando zona. A mi dragón eléctrico centrándose en el globo y en eliminar los esqueletos. Y sí. La verdad que he pensado por un momento en meter gole al puente. Pero sinceramente me apetece tener más ventaja de elixir antes de hacer ninguna locura. Aunque he de decir que habría salido bastante bien. Porque la duquesa de dagas se habría centrado en el golem. Y se le habría complicado el asunto. Ahí lo estáis viendo. Los bárbaros pueden contrarrestar muy bien a la duquesa de dagas. Los tiras al puente. Te vas a matar a un bárbaro y medio. Pero el resto serán un problema para la torre. Y tendrá que gastar unidades. Sí o sí. Dragón eléctrico que elimina al dragón esqueleto. Que baje al sabueso de lava. Guardamos el principito por si nos hace un globo por la otra. Y lo ideal ahora sería poder utilizar nuestro recoyector. Como veis cuando se queda sin dagas. La sanadora es un counter bastante directo de esa tropa de torre. Porque se va sanando, se va sanando, se va sanando. Y nunca termina de ser eliminada. Madre mía. Pobre tropa de torre. Menos mal que ha venido el megasbirro a echarle un cable. Si no estaba la cosa complicada. No sé a dónde quieres llegar amigo. No, no vas a llegar a ninguna parte. Es que tampoco puedes utilizar la valquiria como tanque. Porque sí. Puedes desintegrar a la tropa de torre. Pero es que hasta ahí. Porque te has quedado sin valquiria. Nosotros ponemos descarguita a Evo. El principito y demás. Y conseguimos defender a ese globo sin problemas. Vale, aquí va nuestro ataque de golem. Lo único malo es que no tengo la descarga a Evo. Pero hay que decir que él tampoco. Porque la gastó en el principito. Tiramos dragón eléctrico. Recuerda que no tiene hechizo fuerte. No puede acabar con el dragón eléctrico de ninguna forma. Lo siguiente será poner sanadora detrás. Supongo que el rival querrá hacer la defensa de su vida. No le queda mucho más. Porque encima le deberíamos de ganar en principio el intercambio a ese lava. Tiramos por aquí el principito. Vamos a tirar la descarga. Voy a tirar la guardiana. Para poder acabar con esa valquiria lo antes posible. Ya que con el tornado. Sinceramente hay que decir que sí es una amenaza bastante importante. Ahora tenemos el drama. Porque nos hemos quedado sin torre. Me explico. Nos hemos quedado sin tropa de torre. No sin torre. Porque la tropa de torre ya no nos está ayudando para nada. Tenemos que confiar mucho en el dragón eléctrico. Y en una descarga que está sin evolucionar. Más un tornado que llegará más tarde. No sé si deciros que voy a defender. Porque no lo tengo para nada claro. Como veis la torre ya no ayuda. La torre lleva sin ayudar tres días y medio. Una princesa de torre te terminaría echando un cable bastante más grande. Ha hecho la defensa de su vida. Y todo ha pasado. Porque tenía la valquiria evolucionada en rotación. Para que veáis lo que pueden cambiar las evoluciones. Las partidas. Ya no va a conectar ningún dragón eléctrico. Descarga debo el rival. Y no vamos a poder completar con éxito este gran desafío. Ese es el punto débil de la duquesa de dagas. Cuando tiene que disparar muchísimas, muchísimas veces. No recarga las dagas tan rápido. Pero sí. Si consigues no llegar a esa situación, la tropa de torre, como habéis visto, es una absoluta barbaridad. Te puedes tradear a un montón de unidades. Si sabes, aprovecharla está rotísima. Si no tienes ni idea, puede ser que sea la peor decisión que tomes en tu vida el utilizarla como tropa de torre. Así que señores, eso es todo por hoy. Recordad como siempre dejar vuestro pedazo de like, vuestra suscripción y utilizar el código Bale, ahora que estamos en comienzo de temporada, en la tienda de cualquier juego de Supercell. Que yo me despido y os veo en el próximo vídeo. Bye.